Este es el tarjetón para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Aquí podrás encontrar la elección a voto para Capriles Radonsky. Abajo y a la derecha encontrarás el partido Mesa de la Unidad Democrática, también conocido como la MUT. Hay que destacar que este partido político es la unión de 30 partidos entre los cuales se encuentran AD, Copey y la Causa R. Estos son algunos de los partidos políticos más antiguos de nuestro país. Ya no los encontrarás en el tarjetón electoral, pero todos ellos forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. En el tarjetón electoral podrás encontrar a otros partidos utilizando el nombre de la unidad. No te confundas, la MUT es el partido que realizó las primarias para elegir a Capriles Radonsky en febrero de 2012. Regresemos al tarjetón y analicemos algunas de las opciones por las cuales puedes votar por Capriles. Primera Justicia es el partido oficial de Radonsky. Fundado en el año 2000, ha participado en tres elecciones anteriores y posiblemente sea el partido con mayor apoyo después de la MUT. Un nuevo tiempo es el partido de Pablo Pérez. Tiene gran apoyo a nivel nacional y la mayor cantidad de representantes en la Asamblea Nacional después de la Mesa de la Unidad. Voluntad Popular es un partido relativamente nuevo. Es el partido de Leopoldo López, quien es el segundo al bate junto con Pablo Pérez después de Radonsky. Este es el único partido político en Venezuela que ha elegido a sus primeros dirigentes a través de un proceso electoral abierto y nacional. Para este 7 de octubre deben recordar que los partidos políticos Vota Piedra, Cambio Pana, Unidad Democrática y Manos por Venezuela salieron de la contienda electoral. Unidad Democrática no debe ser confundido con la Mesa de la Unidad, que siguen las elecciones. Estos partidos no serán removidos de la boleta electoral y su voto será nulo. Por lo tanto, cualquier voto por estos partidos significará un voto nulo y no se contabilizará como voto para Capriles. Ya has visto cómo votar. No dejes de hacerlo. Ve y vota este 7 de octubre. Recuerda que tu voto es confidencial y libre.